Sonido Mira esa guacha como esta para darle Vamos perro, vamos todos para el baile Síganlo meneando mami, síganlo bailando que esta noche yo le digo a joder ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los negros cumbieros? Que levanten esa jarra que la joda no termina y esta noche yo le digo a la chuta Legalícenla, legalícenla con las palmas Legalícenla, legalícenla Ba, 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 ba Suena la chuta Yo quiero que esta cumbia aquí lo hable en el parlante Todos los cumbieros con las manos en el aire Que se escuche en el barrio que suene en el baile Y que mi gente lo cante Ba, 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 ba Suena mi cumbia y yo me pongo reloj, corre bien playa Ba, 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 ba Suena mi cumbia y yo me pongo reloj, corre bien playa Con los dedos de negros 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 de ¡Gracias!